Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y hay veces no sé ni ondeando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero, y arrímeme otra botella Que al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni donde ni cuando Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el divorcio Me voy directo al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni donde ni cuando Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Cuando te vende yo Y ya se sabe su yerno Ya se lo pueden dar Cuando te vende yo Y ya se sabe su yerno Y ya se la numeración Gracias por ver el video.